Siempre ha sido un orgullo poder estar en la selección. Lo pude sentir en la sub-20 y espero poder hacerlo en la mayor muy pronto. Lo que quiero es llamar la atención de técnicos y de prensa en mi país para poder, por qué no, llegar a esta Copa América con opciones o en un futuro proceso poder estar en la selección Colombia. Es mi meta, yo creo, más importante y la que tengo siempre en mi cabeza. Me dicen que a veces tocan como la opción de mi nombre, los periodistas, la prensa colombiana, pero no llegan mucho los partidos de la MLS a Colombia, por ende creo que es un poco difícil el que estén viéndome y el que estén pendientes de eso. Entonces lo único que me queda es seguir demostrando partido tras partido y estoy seguro que el técnico en algún momento podrá voltear sus ojos hacia acá.